La comunicación con el bebé es importante desde el embarazo. Los bebés pueden sentir, ver, oír y oler desde la gestación. Poco tiempo después de nacer, sonrían cuando las personas les hablan. Por eso es importante favorecer momentos en el día a día que le den oportunidades de desarrollar estas y otras capacidades. Mirá a tu bebé a los ojos y hablale, imitando sus sonidos, expresiones faciales, gestos, señas y juegos, siempre con cariño. Al dar de mamar, la mamá y el bebé se conocen y se comunican profundamente. Este momento permite que el bebé huela, vea, sienta y escuche a su mamá, sintiéndose así seguro, amado y en confianza. Darle de mamar cada vez que lo pida, sin fijar horarios, fortalece esa comunicación y refuerza la confianza. El bebé recién nacido siente tu contacto, ve tu cara, tus gestos, tus manos o escucha tu voz. Los bebés pronto comienzan a sonreír cuando las personas les sonríen. Las caras les despiertan mucho interés. La familia debe conversar con el bebé desde el embarazo. Cuando se le mira a los ojos y se le sonríe, el bebé sonríe también y el adulto puede imitar los gestos del bebé. Entonces el bebé comienza a tener conciencia de que está logrando una comunicación con la persona que le cuida. Papá, mamá u otros adultos cercanos son muy importantes para desarrollar apego. El bebé confía en que se prestará atención a sus movimientos, gestos, sonidos, llanto y se le responderá. La confianza y comunicación que se establecen desde el embarazo permite que el bebé fortalezca sus lazos con la familia, se sienta seguro y crezca en un ambiente que le permita desarrollar sus habilidades y su autoestima. Mil días de amor es un mensaje de UNICEF, Secretaría de Acción Social, Ministerio de Educación, Secretaría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Salud, con apoyo de Fundación Lego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!